Yo quiero llevarle la gloria a mi señor, hablar de Dios con un amigo que encontré y que me llame en el fanático de Dios. Cuando adoraba a los muñecos del canto, mi vida estaba destrozada y chingado, y adoraba a Dioses que he contado a Dios, con el de que te aprecio y de que me llame en el fanático de Dios. Mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso de madera, pregador, es todo amor. Mi Dios, un Dios perfecto que me llame en el fanático de Dios. Mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso de madera, pregador, es todo amor. Mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso de madera, pregador, es todo amor. Mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso de madera, pregador, es todo amor. Mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso de madera, pregador, es todo amor. Mi Dios, un Dios perfecto que habita en la santidad, que no es de yeso de madera, pregador, es todo amor. Amén. Amén.